La Fortaleza de la Soledad presentó una nueva edición del DC Keeps Super Combo. En esta oportunidad con capítulos de las DC Super Hero Girls, Teen Titans Go, Super Friends, DC Super Friends, y Crypto The Super Dunk. Puede ver esta edición completa en Fortaleza de la Soledad.com Entertainment Earth ahora está tomando pedidos para su estatua Q-Posket de Superman versión B de DC Comics llega una figura Q-Posket del mismísimo hombre de acero. Cada Q-Posket está hecho de PVC y ABS, y mide aproximadamente 5 pulgadas de alto. Esta versión B de Superman presenta un esquema de color más oscuro que la versión a lanzada anteriormente, que ahora está agotada. Con un precio de 26 dólares y 99 centavos, ordene su estatua de Q-Posket de Superman versión B de Entertainment Earthoy. Mild Rosenberg era muchas cosas según su hijo, pero también fue uno de los coleccionistas más importantes del mundo de recuerdos de Superman, entre ellos cientos de artículos adornados con imágenes del hombre de acero que rara vez se han visto desde que estuvieron disponibles por primera vez hace unas 8 décadas. Rosenberg poseía un impresionante anillo de premios de Superman of America Action Comics, uno de los 9 que se sabe que sobrevivieron al viaje desde 1940 hasta la actualidad. Entre muchas cosas que puede repasar en FortalezaDeLaSoledad.com Uno copia original sin restaurar de Superman número 1 con calificación CGC 1.5, se vendió por 198 mil, 600 dólares, en la subasta exclusiva de cómics y arte de historietas de Heritage Options, que tuvo lugar del 16 al 19 de junio. El valor de Superman número 1 continúa aumentando, con otras copias calificadas por CGC en condiciones similares que se vendieron por 19 mil 120 dólares en 2010, 71 mil 700 dólares en 2015, 90 mil dólares en 2020, y por supuesto el más caro de la historia que se vendió este año por 5.3 millones de dólares. Estas son las solicitudes de cómics relacionados con Superman, para el mes de septiembre de 2022. Dark Crisis número 4. Escrito por Joshua Williamson, el arte y portada de Daniel Samper y Alejandro Sánchez, portada variante de Terry Dodson y Rachel Dodson, portada variante a escala 1 en 25 de Dan Jurgens y Norm Ramoun, portada variante a escala 1 en 50 de Nathan Eserdy, portada variante a escala 1 en 100 de Daniel Samper y Alejandro Sánchez, y la portada variante homenaje a Ciro Ardebred Butti y Jonathan Glapion. A la venta el 6 de septiembre de 2022. Dark Crisis, John Justice número 4. Escrito por Megan Fitzmartin, el arte de Laura Braga, portada de Max Dunbar, y la portada variante de Sergio Acuña. A la venta el 20 de septiembre de 2022. This is, War of the Undead Gods número 2. Escrito por Tom Taylor, el arte de Trevor Gerchai y Andy Lanning, portada de Howard Porter, homenaje a la portada variante de Dan Mora, portada variante de acetato de Kael Ngu, portada variante a escala 1 en 25 de Francesco Matina, y la portada variante a escala 1 en 50 de San Camunaki. A la venta el 20 de septiembre de 2022. Superman, War of the Apocalypse número 1. Escrito por Philip Kennedy Johnson, el arte de Brandon Peterson y Will Conrad, portada de Steve Beach, portada variante de Mario Fox Fox Chilo, portada variante metalizada 1 en 25 de Miquel Janine, y la portada variante desgastada de Steve Beach. A la venta el 30 de agosto de 2022. Action Comics número 1047. Escrito por Philip Kennedy Johnson, el arte de Will Conrad, respaldo de David LaFam, portada de Steve Beach, portada variante de Nathan Sardy, portada variante 1 en 25 de Lucio Parrillo, y la portada variante del 30 aniversario de Harley Quinn de Leirix. A la venta el 27 de septiembre de 2022. Dark Knights of Steel, Tales from the Three Kingdoms número 1. Escrito por Tom Taylor, J. Christoph y C. S. Packard, el arte de Nathan Gooden y otros, portada de Neil Goch, portada variante de Dan Mora, portada variante a escala 1 en 25 de Ejikure, y la portada variante a escala 1 en 50 de Jay Anacleto. A la venta el 6 de septiembre de 2022. Titans United, Blood Pack número 1. Escrito por Caban Scott, el arte de Lucas Meyer, portada de Eddie Barrows, portada variante de Derrick Chew, portada variante a escala 1 en 25 de Taurine Clark, portada variante a escala 1 en 50 de Stephen Byrne, y la portada variante del mes de la herencia hispana por Jorge Molina. A la venta el 20 de septiembre de 2022. Action Comics número 1 Faximil Edition, 2022. Escrito por Jerry Siegel, Homer Flenning, Fred Gardiner y otros, el arte de Joe Chuster, Homer Flenning, Will Ellie, Sven Elben y otros, y la portada de Joe Chuster. A la venta el 20 de septiembre de 2022. Batman Superman, World's Finest número 7. Escrito por Mark Waid, el arte y portada por Dan Mora, portada variante de Joshua Middleton, portada variante a escala 1 en 25 de Pete Woods, y la portada variante a escala 1 en 50 de Todd Nauck. A la venta el 20 de septiembre de 2022. DC vs. Vampires número 9. Escrita por Matthew Rosenberg y James Timion IV, el arte por Otto Schmidt, portada de Guillem Marsh, portada variante de Nathan Eserdy, y la portada variante 1 en 25 de David Valdeon. A la venta el 27 de septiembre de 2022. DC vs. Vampires, All Outward número 3. Escrito por Matthew Rosenberg y Alex Pagnadel, el arte de Pascual Equalano, portada de Alan Qua, respaldo escrito por Emma Bieseli, el arte del respaldo de Heinem, portada variante de Leirix, y la portada variante a escala 1 en 25 de James Stockoy. A la venta el 20 de septiembre de 2022. DC Meg número 3. Escrito por Kenny Porter, el arte y portada por Valdemar Rivas, portada variante de Dan Mora, portada variante a escala 1 en 25 de Ricardo López Ortiz, y la portada variante a escala 1 en 50 de Dan Mora. A la venta el 27 de septiembre de 2022. Multiversity, Team Justice número 4. Escrito por Danny Lore y Van Cogen, el arte de Marco Failla, portada de Robby Rodríguez, portada variante de Stephanie Hans, y la portada variante del mes de la herencia hispana por Vanessa del Rey. A la venta el 6 de septiembre de 2022. Superman, Son of Kal-El número 15. Escrito por Tom Taylor, el arte de Sean Tormey, portada de Travis Moore, portada variante de David Talaski, y la portada variante a escala 1 en 25 de Pamela Huchbom. A la venta el 13 de septiembre de 2022. Superman, Space Age número 2. Escrito por Mark Russell, el arte y portada de Michael O'Rell, portada variante de Dave Johnson, y la portada variante a escala 1 en 25 de Nick Derrington. A la venta el 27 de septiembre de 2022. The Jurassic League número 5. Escrita por Daniel Warren Johnson y Juan Gedeon, el arte por Juan Gedeon, portada de Daniel Warren Johnson, portada variante de Jonathan Marks, y la portada variante del mes de la herencia hispana por Dan Mora. A la venta el 13 de septiembre de 2022. Y John Justice, Targets número 3. Escrito por Greg Weisman, el arte y portada por Christopher Jones, portada variante de Megan Heprick, y la portada variante del mes de la herencia hispana por Adrián Gutiérrez. A la venta el 27 de septiembre de 2022. Michael Rosenbaum, Paum y Tom Welling se unirán para Tocqueville, un podcast de repetición de Smallville que se lanzará el 13 de julio. Con esta dosis semanal de nostalgia, obtendrás una visión interna de cómo fue filmar cada episodio y escucharás datos divertidos, que sólo los que están en el set pueden contarte. Los fanáticos ya pueden suscribirse en la mayoría de los lugares donde les encanta recibir sus podcasts, incluso antes del lanzamiento del 13 de julio, y podemos esperar muchos adelantos en las próximas semanas a medida que se acerca el 13 de julio. Tocqueville también se puede encontrar ya en Facebook, Instagram y Twitter. DCW ha publicado el trailer oficial del decimoquinto y último episodio de la temporada 2 de Superman and Lois. Titulado Waiting for Superman, este episodio se transmitió por DCW en los Estados Unidos, el pasado martes 28 de junio a las 20 horas. con la autorización del Departamento de Defensa, tiene un mensaje para la gente de Smallville. La fusión de planetas no sólo es real, sino que está ocurriendo. Tyler Hoeklin, Elizabeth Tullock, Jordan Elsass, Alex Garfin, Emanuel Chiqui, Eric Valdés, Indy Navarrete, Wolle Parks, Tyler Book, y Dylan Walsh también protagonizan. El episodio fue dirigido por Gregory Smith, y escrito por Brent Fletcher y Todd Helvin. La página de Facebook de la BBC, BBC Archive, ha publicado un interesante video del programa Film 87 sobre la filmación de la película de 1987 Superman 4, The Quest for Peace, en la que vemos tanto a Christopher Reeve como a Margot Kidder, hablando de lo que significan para ellos los personajes, y Margot refiriéndose a ella misma como un poco vieja, para ser el interés amoroso de Superman. Gracias por ver el video.